¿Qué tipo de autos elige Messi? ¿Son deportivos de alta gama, lujosos o exóticos? Acompáñanos a descubrir los autos que han pasado por el garage de Messi. Ferrari F430 Spyder, un superdeportivo de color rojo con un motor V8 de 4.3 litros que puede alcanzar los 315 kilómetros por hora. Messi lo compró en 2009 por unos 200 mil dólares. Lexus LX570, un todoterreno de lujo con un motor V8 de 5.7 litros que ofrece 383 CV y un equipamiento de alta gama. Messi lo adquirió en 2016 por unos 100 mil dólares. Cadillac Escalade, un SUV americano con un motor V8 de 6.2 litros que desarrolla 420 CV y un habitáculo espacioso y confortable. Messi lo personalizó con unas llantas negras y lo usa para viajar con su familia. Su precio ronda los 120 mil dólares. Maserati Gran Turismo MC Stradale, un coupé deportivo de color blanco con un motor V8 de 4.7 litros que alcanza los 303 kilómetros por hora. Messi lo compró en 2011 por unos 180 mil dólares y es uno de sus autos favoritos. Audi R8 Spyder, un descapotable de color negro con un motor V10 de 5.2 litros que llega a los 318 kilómetros por hora. Messi lo recibió como parte del patrocinio de Audi al FC Barcelona en 2016 y su precio es de unos 200 mil dólares. Range Rover Vogue, otro SUV de lujo con un motor V8 de 5.0 litros que entrega 510 CV y una tracción integral permanente. Messi lo eligió en color blanco y lo ha utilizado frecuentemente para ir a los entrenamientos. Su valor es de unos 150 mil dólares. Ferrari 335S Spyder Scaglietti, una pieza de coleccionista de color azul con un motor V12 de 4.0 litros que puede superar los 300 kilómetros por hora. Messi lo adquirió en una subasta en 2016 por unos 36 millones de dólares, convirtiéndose en el auto más caro del mundo. ¿Cuál de estos impresionantes autos te gustaría conducir? Comparte tu favorito en los comentarios. Si te ha emocionado este video, no olvides dar like y suscribirte.